Vamos a traer un poquito en materia. ¿Qué te parece, Raúl, si hablamos un poquito de nuestros orígenes, no? A ver, si me pudieras hablar un poquito para que todo el mundo pudiera saber tus orígenes. ¿Cómo empezaron? ¿El por qué? ¿Y qué te ha hecho llegar a tener un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores? ¿Qué te parece, Raúl? ¿Qué te ha hecho, Raúl? Y en Puebla, estamos más al centro de la República, estamos a dos horas de Ciudad de México, entonces estamos un poquito más alejados. Y de repente nos venimos a vivir a Puebla por circunstancias de la vida, del trabajo. Nos venimos para acá y un día llega mi hijo y me dice, oye, quiero tener un perro. Yo le dije, pero si aquí tenemos una perra. Y me dijo, no, pero yo quiero un perro. O sea, él quería un macho, ¿no? Lo que él no quería decirme es que él quería un perro poderoso, que se viera imponente, agresivo, porque él tenía un amigo en ese tiempo que tenía un pitbull. Entonces salían al parque. Aquí donde vivimos es una serie de fraccionamientos y hay muchos parques donde la gente, los vecinos, podemos salir a pasear, sacar nuestras mascotas, jugar. Hay muchas canchas para hacer deporte, para divertir. Está a gusto, está muy padre. Entonces mi hijo tenía un amigo en ese tiempo que tenía un pitbull. Entonces el amigo se veía con él en el parque y llevaba a su perro. Entonces mi hijo se enamoró de su perro, que era un perrote choncho. Pero de esos mal llamados pitbull, ¿no? Un mestizo o un perro del tipo bull, porque no era un APBT original, como todo mundo sabemos, ¿no? Yo después lo aprendí gracias al canal, fue que aprendí a diferenciar al auténtico APBT de los perros mestizos del tipo bull, ¿no? Y así fue como empecé con la raza, porque él insistía que quería un perro, que quería un perro. Bueno, para no hacerlo tan largo, terminó comprando un Amstaff, nuestro primer Amstaff, que es Draco. Aquí se los pongo en una imagen. Ya muchos de los que me conocen aquí en el canal ya se saben esta historia. Pero bueno, para nuestros amigos allá de España, que por cierto nos ve mucha gente allá en España. Y eso me pone muy contento. Saludos a toda nuestra gente allá en España que nos ve. Tuve la oportunidad, pero a lo mejor más adelante lo platicamos, de ir para allá a conocer un poco de España, porque no pude conocer todo. Es imposible conocer todo, pero la verdad es que me vine con un sabor de boca muy grande, muy grato. Las pocas ciudades que pude conocer, muy lindas. Pero bueno, ya me estoy saliendo del contexto. Exacto. Entonces, así fue como inicié con la raza, perdón, por culpa de mi hijo, porque él quería un perro, quería un perro y él quería un pitbull. Entonces yo le dije, no, un pitbull no, olvídate, no sé qué. Entonces lo que hizo fue buscar y encontró un perro que se parecía al pitbull, que es el Amstaff. Para los que no saben, el Amstaff desciende del pitbull ya hace muchos años. Obviamente ya diferente su zootecnia, el Amstaff es una raza de compañía y el pitbull sigue siendo un perro de trabajo, un perro de pelea. Desgraciadamente lo tenemos que decir y así sigue siendo. Pero bueno, eso es otro tema también. Total, David, que para no hacérsela tan larga, por culpa de mi hijo, empecé con la raza y una cosa me llevó a la otra. Porque cuando llegó el perro a casa, a su casa, llegó de cuatro meses, muy lindo el perro, natigrado, blinder blue, con un temperamento hermoso. Súper cariñoso el perro, muy sociable. Bueno, nos ganó. Hicimos, yo creo que eso es lo más importante de esta raza. Hicimos click toda la familia. Mi esposa, mi hija, obviamente mi hijo porque era de él y yo, ¿no? Porque lo vi y me encantó. ¿Cómo se llama tu familia? ¿Cómo se llaman tus hijos y tu mujer? Sonia, mi esposa, Camila, mi hija y René, mi hijo. Somos cuatro nada más de familia. Y todos hicimos click con el perro, con la raza. Nosotros ya habíamos tenido Beagle, habíamos tenido Schnauzer. Yo tuve, cuando era joven, soltero, pastor alemán y algunas otras razas más. Y nunca habíamos hecho ese click con una raza como la hicimos con el Amstap, ¿no? Entonces después dijimos, bueno, pues una compañera para Draco, para que no esté solo y chalala. Y así empezamos.